El fin de semana surgió una polémica por un video de Broso en Latinos, donde este personaje atacó muy, muy, muy vilmente a López Obrador, pero lo más importante es que señaló que la vacuna, la aplicación de la vacuna, iba a ser tema electoral. Y se preguntó, ¿por qué no lo pueden vender los privados? Y ahí es donde empieza a surgir la polémica, porque empezamos a ver que Broso tiene patrocinadores, que al final las grandes farmacéuticas mexicanas, que bueno, han quedado dejadas de lado con la llegada de López Obrador y por la puesta en marcha del Insabi, quieren ahora agandallarse el negocio de la venta y distribución de las vacunas. No quieren que sea el Ejército Nacional, sino que sean ellas. Y en esto también están metidos, ojo, todos los gobernadores de oposición, que están empezando a hacer ya un guardadito, ahorros, para ellos comprar la vacuna por su lado y empezar a distribuirla. Claro, ¿a qué? A precios alzados. Sin embargo, lo interesante, el giro es bastante bueno, porque la vacuna que estaría privatizada, por así decirlo, no es la gringa, sería la rusa. Con lo cual, entonces, ahí sí estarían jugando un poco con los sentimientos de la gente, porque esta, la Sputnik V, que ya empezó a tener ya más noticias y le van a dar velocidad, sería la que se vendería de manera privada en México y no se distribuiría gratuitamente. Así que las cosas están súper interesantes, en donde, bueno, vemos un negocio gigantesco que quieren aplicar los empresarios, los farmacéuticos. Por un lado, quieren controlar el gobierno federal y el ejército, pero por otro lado, pues también otros países van a entrar ahí. Y bueno, todo esto arranca con este video, esta parte de este video de Bross, que realmente fue una crítica muy injusta de López Obrador, pero de todos modos creo que poniendo bien el punto de ser así, es que todo esto es un tema electoral, pero no de parte de López Obrador, sino de parte de los gobiernos de oposición. Vamos a escucharlo. ¿Para quién sería la tragedia de que hubiera disponibilidad de la vacuna en el sector privado? ¿Para nosotros o para el gobierno? ¿Por qué en otros desastres el gobierno está presto, solicita y agradece la ayuda del sector privado? Y para este caso, no. No quisiera yo creer, no quisiera yo creer, que alguien fuera tan perverso, ruin, egijo de la chingada, como para utilizar la vacuna para un fin electoral. Seamos claros, como gobierno, la pandemia les quedó grande y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme. En este momento, en este momento, el más importante para la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente. Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un pinche presidente que o no sirve o no sirve, pan y madres. ¡Órale! Bueno, ahí está. Exagerado broso, sin embargo, vamos a darle realmente un poco de crédito porque el tema de la vacuna se ha, no solo politizado, sino ya ha sido electoralizado, por así decirlo. Y no por López Obrador, sino por sus propios patrocinadores de latinos, los gobernadores de oposición. Por ejemplo, ya los 10 gobernadores de oposición de la alianza federalista han señalado que se han reunido el miércoles en Tamaulipas con la única intención de qué? De unir esfuerzos para comprar directamente vacunas. ¡Ah! O sea, los gobernadores van a comprar vacunas, a pesar de que no haya, pero van a comprar vacunas. ¿What? O sea, y no solo eso, ya también tiene rato que Nuevo León, por ejemplo, dice que prepara un arrito para comprar sus propias vacunas contra el COVID, al considerar que las de gobierno federal van a ser insuficientes, que ya tiene un ahorro de varios millones de pesos, de centenas de millones de pesos para comprar ellos mismos sus propias vacunas. Jalisco también, ya también tiene dinero. ¿Qué creen? Dicen los gobernadores. Ya tenemos lana para comprar la vacuna. Entonces, esto, obviamente, la vacuna, claro que sí es un elemento que la gente se va a volver en el 2021 lo más buscado por millones, miles de millones de ciudadanos de todo el mundo, de planetarios. Y pues se dedican, quieren hacer el negocio de sus vidas, ¿no? Porque el gobierno dice, no, no, yo las voy a comprar todas y las voy a distribuir gratuitamente. Pero sale gente con brosis, no, no, no. Si la puedes vender, mejor véndela. ¿Cómo la vas a distribuir gratuita? Entonces, aquí empezó la perversidad. Y claro, la elección. Bueno, porque va a decir Jalisco, va a decir Chihuahua, va a decir Tamaulipas, todos los estados que estén en elección que van a hacer todos. Mira, yo si te di la vacuna, el gobierno federal no te la dio. Solo mandó 10 mil dosis, pero yo tengo, no sé, 50 mil. Estas son las mías. O sea, se va a hacer todo electoral, si se dan cuenta. Y no solo electoral, sino van a hacer negocio. Porque van a comprar la vacuna en un dólar y la van a vender al gobierno. Se proponen cuatro dólares. Es el mismo negocio, pero mucho más amplio. ¿Por qué van a ser millones de vacunas? Es por esa razón que el propio Hugo López-Gatell señaló que no va a ser distribuida por lo pronto la vacuna a nivel privado. Si se acuerdan, vamos a escuchar. Perfecto. Subsecretario, las preguntas tienen que ver con si el sector privado tendrá acceso a estas vacunas. Varios de nuestros radioescuchas dicen se va a poder conseguir en privado esta vacuna, ponérnosla antes del mes que nos toca. Una pregunta que se repite varias veces. Qué bueno que hagan esta pregunta. Y la respuesta es muy clara y muy contundente. La respuesta es no. Este es un asunto de interés público general. Es un asunto de Estado. Muy probablemente estará enmarcado incluso en un contexto de seguridad nacional. En México y en muchos países del mundo. Entonces, no podemos tener en esta situación un mercado privado abierto. Tampoco las entidades federativas pueden conseguir vacuna, comprar vacuna. Si hiciéramos eso, se dispersaría el esfuerzo de lo que necesita ser un operativo estratégico y se estaría privilegiando simplemente la dinámica de un mercado abierto en lo que los individuos decidieran quién se vacunarán. Y es eso. ¿Qué es lo que quieren? Privatizar la vacuna. ¿Tienes dinero para la vacuna? Compra la vacuna. Oye, pero yo no tengo dinero. Ah, pues acheteate, fregaste. ¿No? Privatizar la vacuna. En lugar de distribuirla de una manera estratégica, ahora, pues si tienes lana, le entras. Y si no, pues no. Entonces, y es el negocio. El negocio del siglo. Hoy estamos hablando de cientos de millones de dosis en México y miles de millones de dosis en todo el mundo. En fin. Entonces, ¿cuál es el giro, sin embargo, que se está dando? ¿Cuál es la vacuna que comprarían la alianza opositora, los empresarios? Pues aunque no crean, serían la rusa. Y ese es el giro más interesante. El gobierno mexicano ya tiene vacunas con Pfizer, la gringa, con Moderna, otra vacuna estadounidense, con CanSino, una vacuna china. Pero si se han dado cuenta, no ha dicho mucho de la vacuna rusa. Incluso hace unos días estuvo Arturo Pavón en la mañanera y le preguntó esto a la gente del gobierno. ¿Qué onda con la vacuna rusa? Y la respuesta es, fue bastante, bastante excepcionante. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Arturo Pavón para el Chapucero Network. Bueno, la pregunta va en el sentido de que respetando el protocolo de sigilosidad en cuanto a los fabricantes, ¿qué nos puede decir usted acerca de la vacuna rusa, que supuestamente también estaba ya próxima para poderse experimentar, fabricar aquí en México? ¿Cómo no? Con mucho gusto. La vacuna Sputnik V, que es la que ha desarrollado la Federación Rusa, es una vacuna de la cual mucha o casi toda su información la hemos precisamente obtenido a través de publicaciones que el país ha realizado, en este caso el Instituto Gamaleya, que es el que en su momento ha desarrollado y puesto en marcha esta vacuna y ha sido lógicamente información, digamos, que se ha emitido de manera unilateral por parte de ellos. No tenemos o no se cuenta en este momento todavía con un posicionamiento que a su vez surja de una evaluación de, por ejemplo, nuestro organismo internacional en salud, que es la OMS, o el organismo regional al cual pertenece este país. En su momento ellos también han compartido, digamos, información general de los aspectos de su vacuna, pero hasta donde por lo menos tenemos nosotros conocimiento, la misma no ha sido sometida, o si ha sido sometida no ha terminado y por lo tanto disponemos de una publicación oficial de una contraparte internacional, técnica y reconocida, que en su momento haya realizado la revisión y la valoración de esta vacuna. En otras palabras, si se dan cuenta, el gobierno mexicano como que desinfló la vacuna rusa, ¿no? ¿Por qué? Por una cuestión de estrategia geopolítica, no está aprobada por la OMS ni por este mecanismo que se llama el COVAX, porque este mecanismo, el COVAX, se lo dirige Estados Unidos. Entonces, pero aún así, de todos modos, ¿no? Hay realidad que en México se está fabricando la vacuna rusa. ¿Y qué pasó el día de hoy? Bueno, el día de hoy se entregó a los rusos la documentación para el ensayo clínico de la vacuna Sputnik, el día de hoy, para realizar ya la fase 3, ¿no? En México, 500 personas, pero creo que esto nada más es puro rollo porque ya está la fase 3. Hoy mismo salió, pero publicado, que la vacuna rusa tiene como un 92% de efectividad o algo así. Y que, bueno, pues ya está lista para producirse. O sea, ya está en el momento, ya está en la documentación, aunque dice que es ensayo clínico, pero lo que esperan, siguen esperando los laboratorios mexicanos y los rusos que se dé ya la autorización de emergencia de la COFEPRIS. Solo que esta vacuna rusa es una vacuna en donde la propia embajada señala que, de México en Moscú, que el convenio entre México y Estados Unidos es de naturaleza empresarial. Que el gobierno no está involucrado en el trato entre la vacuna rusa, Sputnik V, y el laboratorio mexicano. Recuerden que aquí el laboratorio mexicano se llama Landsteiner Scientific, va a producir 32 millones de dosis. En otras palabras, esta vacuna se va a vender en México. Punto. Por lo que yo entiendo. No, no, no he visto otra. No hay un acuerdo de precompra del gobierno, nada de eso. Lo que hay es que en México se está empezando a fabricar la vacuna rusa, y ese laboratorio y Rusia van a solicitar la COFEPRIS, la autorización de emergencia, y una vez que se dé, porque sería extraño que no se diera, se va a empezar a vender esta vacuna. Porque no, no sé, igual la compra a México, pero no tengo muy claro qué va a pasar. Y entonces esa sería la que distribuirán tal vez. Porque esta, por cierto, esta empresa, la Landsteiner Scientific Laboratorio, está vinculada a Televisa. O sea, es de este grupo empresarial. Estamos viendo, pues, algo muy inédito. En algo que, bueno, pues, va a ser una guerra electoral, sin lugar a dudas, la cuestión de las vacunas. Y, bueno, pues, donde también aquí el gobierno se ha adelantado, claro, con el tema de Pfizer, pero hay que tener claro. Las cremeros mexicanos ven con más optimismo y confianza la vacuna rusa que la otra vacuna. Entonces, imagínense ustedes. En esos estados, mira, tengo la vacuna federal, que es la de Pfizer, o la vacuna estatal, que te va a dar, no sé, Enrique Alfaro, que es la rusa. ¿Cuál quieres? ¡Wow! Va a ser muy difícil, la verdad, esta decisión. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.